Entonces chicos, hola, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagrime, voy a morirme de miedo con Resident Evil 7, un capítulo de 30 minutos, voy a hacer solamente capítulos de 30 minutos, porque si no sería muy largo el juego y la verdad que ya me cago de miedo con solo pensar estar jugando este juego es una puta mierda, es realmente buenísimo. No sé si la historia, pero sí la temática y la inmersión que te hace meterte al juego es de lo mejor, o sea, realmente me he recagado de miedo y esta parte es una parte hija de perra, porque tengo que pelear con esta maraca hija de la puta. Disculpen mis palabrotas, pero en serio, o sea, esta parte es creo que la peor parte de mi puta vida, voy a sacar las balas porque claro, obviamente las vamos a necesitar. En el episodio anterior vimos esto, acuérdense que me cortaron la mano, ya para los que han tenido experiencia en Resident Evil, todos saben que gastar las balas no es la onda microondas, así que comprenderán de que lo mejor es guardarlas. En esta parte estuve pensando bastante qué mierda hacer, porque no lo sé, y la tipa sale por acá, estaba pensando subir un poco, echarme para atrás, correr un poco hacia atrás, ella va a bajar, va a romper las cosas, ah, pero tiro la escalera, ok, entonces mi pensamiento cambió. Mi pensamiento cambió totalmente, estoy totalmente encerrado, estoy totalmente encerrado con ella, ok. Entonces, ya no es lo que pensaba. Entonces yo no sé si, sinceramente creo que la mejor opción para mi, no sé cuál es, no sé qué opción es, la tengo la maraca de frente, me mató. Me mató y no sé qué usar, la verdad, estoy un poco ahí como que, pensé que podía subir las escaleras e irme. Mira, es muy peligrosa cuando está furiosa, ok. Tienes que, tienes que detenerla cueste lo que cueste, me dice. En este momento no reaccione tan mal a ella, porque ya la habíamos visto anteriormente. Vale. Y estoy tratando solamente de centrarme en cómo detenerla, ya, ok. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo mierda la puedo detener? O sea, me están dando balas y cartuchos. Pero, nos quitan la posibilidad de irnos de acá, ok. Entonces, me voy a llevar para atrás nuevamente porque es ilógico acercarme a ella. No tiene sentido alguno. Entonces, voy a... Ok, voy a correr porque no quiero que me... Entonces, tengo este pilar que podría ser la elección, o sea, yo creo que tal vez... Si corta el pilar... Podría pasar algo. No pasó nada. ¿Qué mierda? ¿Por qué no puedo...? ¡Ah! Mi control se apago. Ok, mi control se apago y me hirió, ok. Me hirió completamente. Tal vez... No, mi control se apago de nuevo y la verdad es que hay porque se apago de nuevo mi puto control de mierda. Se volvió a apagar, chicos. Entonces, no quiero volver a repetir. Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. No tengo... Ok, ¿puedo correr hacia atrás? Y no tengo la opción de nada más. O sea... Ella va a venir. Ok, la pude detener con la pistola. Es algo raro. Nunca, o sea, nunca me había pasado en algún sitio recién y el de que pudiera detener a alguien con una pistola. Pensé que tal vez cortando los pilares la iba a poder detener. Tengo que subir. Bienvenido. Conche tu madre. Ya, ok. Bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia, hijo de la merda. Bienvenido. Bienvenido a la familia. Bienvenido. Bienvenido a la familia. Entonces, el tipo no me causó tanto miedo. La verdad, les voy a ser sinceros. Estoy recién como entrando en la parodia y en el tema del juego. O sea, son seis balas. Ok, me pegaron la mano. Me la pegaron. Estaba cortada completamente, chicos. Completamente. Ese es. Bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia. ¿Es la hora de la cena? ¿Quiénes sois? Y mía. Bienvenido a la familia. El güey hijo de puta no sabe apreciar un manjar. Claro. ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder, viejo! ¿Saben? ¡No! Acuérdate, Margaret. ¿Qué verga? ¿Quieren comerse la pena? Ven aquí, chico. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No está comiendo, Jack! ¡No está comiendo! ¡No hay de una pena! ¡No hay de para él! ¡Fuera aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Oh, maldito hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Mía que iba a ser una pena especial. Ven aquí, chico. ¡Puto cabrón! Tengo que irme como sea, porque, claro, comprenderán de qué comer esos... O sea, a ver, a mí me gustan los chinchueles y me gustan los interiores, pero eso está crudo. Y está podrido. No sé si me gusta eso. Estoy amarrado, no puedo moverme. ¡Mierda! Se me apaga el control, eh... Ok. Claro, se me apaga el control y no me doy cuenta. Entonces, necesito salir de acá lo antes posible. Puta, no sé qué puedo estar buscando acá, la verdad. La planta. Eso podría romperlo con la hacha, chicos. Pero no tengo la hacha, así que da lo mismo. ¿Y qué hago ahora? Nada hay que hacer ahí. Tengo que buscar rápidamente algo que hacer, o sea... Ahí encontré una... No puedo, no voy a leerlo porque no tengo mucho tiempo, creo, en... O sea, ya me tomaba bastante tiempo en revisar y en mirar toda esta mierda. En tratar de ver si es que hay algo interesante. Pero veo que no lo hay, o sea... No sé si ir para allá... ¿O para dónde? Verga, weón. Verga, verga. En la escalera está... Podría romperlo con algo, pero... Está sellado con una cinta. Puedo quitarlo con la mano, con las manos. Quítalo. No puedo quitarlo, no me deja. Necesito quitar esto con las manos. Está sellado con cinta, puedo quitarlo. Quítalo. Quítalo... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No puedo quitarlo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? hijo de la puta, que no puedo pelear? no puedo pelear este mando se está apagando, no puede ser así, me han matado porque claro este maldito está malo, esperen un segundo, y ahora no debería pasar esto, no sé, lo he pegado para que no pase así que vamos a hacer lo que tengamos que hacer rápido, tenemos que poder defendernos, créanme hay cucharas, hay un par de mierdas, libros, lo que ya leímos, balas, que ya tenemos pero no tenemos pistola, así queda lo mismo, y todo el tema, luego de eso acuérdense que por el lado de allá venía el tipo y por acá podíamos abrir, está sellado con una cinta no puedo quitarlo con las manos, ok, no puedo dicen, no puedo, o sea, no, yo pensaba que si podía, pero no, no puedo, entonces la única forma yo creo que viable y posible es enfrentarme a él, pero yo no sé si puedo la verdad, no, no puedo, o sea, tengo que, tengo que correr sí o sí, tengo que correr sí o sí, dice bloquea con LB, no, o sea, ahí había algo, vi algo en la puerta, o sea, vi algo ahí en la, vi ahí algo en la cosita, voy a esperar a que él venga hacia mí, o sea, que el tipo se acerque, que creo que es la mejor opción y luego meterme hacia allá sigilosamente, porque ya vimos que no nos podemos enfrentar, o sea, con eso me protejo pero no puedo hacer mayor daño porque no tengo nada y yo pensé que lo podía agarrar a combust, pero no puedo o sea, soy un manco de mierda, que no se puede entender y eso no me agrada porque soy un manco, ojo, no tengo nada contra los mancos, por si acaso para que no me digan que después los mancos y los mancos, no, no tengo nada contra ellos solo es una opinión, solo estoy, es como decir, no puedo defenderme solo, no entonces, tengo que irme acá porque me va a ver, probablemente va a venir hacia acá, fíjense voy a mirarlo, voy a observarlo como todo un hijo de perra, ok, viene para acá voy a tirarme hacia acá y voy a esperar a que él pase, porque lo quiero ver, o sea, quiero estar acá atento, a que él pase, una vez que él pase, nosotros tenemos que correr hacia allá y agarrar esa mierda que hay allá, que no sé lo que sea, lo que sea que sea son dos entradas, así que solamente voy, o entra por ahí, o entra por el otro sitio no hay dos, no hay más, o sea, ahí viene, fíjense, yo voy a tratar de pasar desapercibido, ok, perfecto, voy a, no quiero meter bulla, ok, voy a intentar de hacer sigilo, precisamente esto, llave de la trampilla, ok, la trampilla viene a ser, creo que la huevada que estaba abajo, entonces tengo que tener mucho cuidado, que ya, la trampilla yo creo que sé cuál es, no quiero que me vea, yo no sé si viene hacia acá, la verdad que no sé chicos, no lo sé, o sea, estoy un poco perdido ahí con el tema, yo sé que 30 minutos es demasiado tiempo, pero creo que lo vale la pena, creo que vale la pena, voy a pegarme una mirada, probablemente muchos no lo vean completo, el 90% de la gente no lo ve, o el 99% de la gente no lo ve, quisiera que no me, ok, viene para acá, viene hacia acá, viene hacia acá, ahí viene, tengo que irme, irme rápido, tengo que esconderme, si no me escondo me va a meter la, la que yo esté, ya saben, no, no quiero ni mirar, o sea, quiero esperar a que el tipo se dé vuelta, venía hacia acá, yo lo sentí, o sea, lo vi, más que sentirlo, lo vi, entonces no me quiero arriesgar, como que a entrar, no sé, me parece extraño que no venga, entonces yo creo que no, escuchen de dónde viene la huella, no sé, no sé si llega a esta esquina, la verdad, te los corre, me habrá visto, no lo sé, no lo sé, o sea, no tengo mucho dónde correr, yo no sé si me vio o no, porque es absurdo que me haya perdido en un lugar donde no puedo correr, se está jugando con Eevee, entonces, ok, se está yendo, eso es lo que yo quería, voy a esperar, voy a ir atrás de él sigilosamente para poder llegar donde quiero llegar, que es la trampilla, pero no quiero llegar donde él, porque si se diera la vuelta me va a ver y no quiero, se fue a esperar un toque que él avance, o sea, ok, perfecto, entonces esta es mi oportunidad, él va a entrar y va a ver la casa, o sea, es lo único que debería hacer, debería, ¿no? lo hará, no lo sé, entonces entro, ahora sí entro y tengo tiempo suficiente como para poder bajar acá, esto es algo frágil, yo no lo puedo romper, porque lamentablemente, entonces la trampilla no estaba acá, ok, me equivoqué, la trampilla estaba allá, entonces tengo que esperar a que salgan ahí, para yo poder entrar ahí, chicos, eh, ya están jugando ahí estos, Zen y, quiero ver que salga, necesito que salga de ahí, ahora tengo que hacer que salga de ahí, o sea, o esperar y esperar a que salga, no sé, yo sé que sale de ahí por algún momento, así que deberíamos de tener el tiempo necesario como para que él salga, entonces está dando vueltas dentro de ese sitio, y no podemos entrar, porque si entramos, nos van a matar, chicos, necesito que salga de ahí, si puedo esconderme de ti, pero necesito que te muevas de ahí, no seas hijo de la verga, o, sal de ahí, debería salir de ahí, es la única forma que tenemos de poder salir, o sea, de poder pasar, entonces no tengo nada, entonces abrir esa puerta tal vez llame su atención, tal vez si abro esa puerta, llame la atención de él, pero no quiero que me siga, o sea, ya está ahí, no sé si lo vieron, sal, sal, sal de donde quiera que estés, entonces, ahí está, no me ha visto, y espero que ni me vea, se va a dar la vuelta, quiero ver qué es lo que hace, la verdad, ahí no es, ojo, el tipo se rodea entre, entre ese sitio y el otro, o sea, vieron que casi me vio, tenemos, que tener mucho cuidado, se está yendo, este es el momento, este es el momento, o sea, hemos estado esperando mucho rato para que el tipo se vaya, ok, perfecto, entonces, tenemos que irnos, wow, ok, entonces, nos pilló casi, o sea, la cinemática hizo que, obviamente, muestre que nos vio, quedaron cosas arriba, que no pudimos ver, y que no pudimos abrir, porque no tenemos absolutamente nada, y ya estamos con el tiempo chicos, ya son 30 minutos, más o menos, lo que llevamos, un poco menos, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video, y los vería en un próximo episodio, de Resident Evil 7, ya saben, compartan el canal, si es que, tienen gente que les gusta este canal, o que, piensa igual que ustedes, y tienen los mismos gustos, sería increíble, que lo compartan, con gente que vaya a ver el canal chicos, no con gente que no, vaya a ver el canal, ok, compártanlo con gente que si lo va a ver, entonces, voy a grabar, porque obviamente, si encuentro esto, lo primero que hago es grabar, y eso, eso chicos, vamos a ver un rato más, me quedan, me quedan un par de minutos, para chequear este cuarto, y, ver que es lo que podríamos encontrar, dentro de esto, ¿qué es esto? un email chicos, tenemos, lavandería, cocina, despensa, comedor, sala, ok, tenemos un montón de lugares, no tenemos, tanto espacio, o sea, fluido químico, combinar, ¿cómo combino? ah, con fluido, y genero una, de vida, ok, eso es genial, vamos a ver, lo último, lo último, lo último, voy a volver a grabar, porque ya hemos tenido, algunas cositas nuevas, así que eso chicos, cuídense, gracias por verme, y los veo pronto.